Un día como hoy, 24 de octubre, hace 60 años, en la ciudad de Barranca Bermeja, el maestro Juan Madera Castro, oriundo de la tierra sabanera más rica musicalmente, Sin Cé Sucre, y el maestro Wilson Chopperena, de Plato Magdalena, registraron la obra musical La Pollera Colorá, un tema iluminado por la inspiración verbal de dos grandes personas, cuya fusión irrepetible de su espíritu musical, la convertirían en el segundo rostro de Colombia. La Pollera Colorá La Pollera Colorá Van sonando los tambores, esa negra canalla, al sonar de la calla, va a afectar sus amores, Esa negra soledad, es la que goza mi cumbia, Esa negra sabe mucho que caramba, es su pollera colorá, Por eso le digo mi negrita, linda de mí, es su pollera colorá. Hay que llorar muy bien, que va mi negra soledad, Con esa cumbia, todo el mundo sigue bailando, Con esa cumbia, todo el mundo sigue bailando, Por eso hoy, la declaración de la cumbia como patrimonio cultural e inmaterial de la nación, hace aflorar nuestro orgullo de ser gestores de un ritmo que se coló en el universo. La Pollera Colorá Hay que llorar muy bien, que va a afectar sus amores, Esa negra sabe mucho que caramba, es su pollera colorá, Esa negra sabe mucho que caramba, es su pollera colorá, Es su pollera colorá, por eso le digo mi negrita, linda de mí, es su pollera colorá. La Pollera Colorá La Pollera Colorá La Pollera Colorá La Pollera Colorá